Bueno y por cierto, no nos podemos dejar de hacer eco también del magnífico triunfo que ha tenido el Real Madrid, también nuestra gimnasia rítmica, también han sido campeonas y también como digo al Real Madrid que creo que es la decimoquinta Copa de Europa, porque eso al final también quiero deciros que para mí como español también creo que representa el orgullo en un ámbito deportivo tan importante como el fútbol, como el balompié, como me gusta mejor decirlo, el balompié a un nivel internacional pero sobre todo no como español sino como hispano, también nos pone en valor también porque ahí se recogen muchísimas nacionalidades, nunca mejor dicho el fútbol hoy en día es la plasmación, es el reflejo de las sociedades y qué mejor que tener por ejemplo a Valverde que creo que es de Uruguay o de Paraguay también, un compatriota también nuestro y por eso felicitar a los madrileños en particular y a todos los hispanos que nos han hecho. Bueno, Jaime y no olvides que nuestro amigo Jeremy puertorriqueño está causando auténtico furor en las filas de los madridistas porque bueno pues parece ser que el muchacho tiene unas capacidades enormes y va a meter a Puerto Rico de cabeza en la mejor liga del mundo y en el mejor equipo del mundo, cuidado que eso está llamando a la puerta. Hombre y además que tengo aquí por aquí merodeando a Diego de País Panicar que mando un saludo y él es madrileño y dice que no sé si él es colchonero, me lo tendrá que decir porque hablamos un día de fútbol pero no hablamos, pero sobre todo yo creo, bromas aparte, bromas aparte de lo que tú has dicho, totalmente lo suscribo, ya somos más de 200 personas, o sea que increíble, este directo creo que en esta noche prevena niega, crea que está muy bien, qué mejor que ver un directo sobre temas que nos gusta que es la historia, el reunificacionismo y este magnífico congreso. Que Luis Murió en primera persona y no te quiero decir como enviado especial sino como presidente de una gran asociación pues realmente nos va a plasmar el sentir lo que se ha podido vivir en ese magnífico encuentro que hemos tenido todos los hispanos de ambos hemisferios. Presidente, para empezar y diciendo esa nota futbolística, vuelvo a decir lo mismo, mira hay una cosa antes de empezar, tema de fútbol, yo siempre he soñado, presidente para empezar y diciendo esa nota futbolística, vuelvo a decir lo mismo, mira hay una cosa antes de empezar, tema de fútbol, yo siempre he soñado, cuando yo entré en el tema de Puerto Rico, Luis, a mí me llamó mucho la atención que en Puerto Rico había también un gran sentimiento futbolístico, había una gran tradición y de hecho había un equipo que se llamaba el Real San Juan y me acuerdo que una de las explosiones que hizo que surgiera o surgiera este reunificacionismo también con ciertas fuerzas en la isla, me lo dijeron muchos puertorriqueños, era el hecho de cuando España ganó la Copa del Mundo, creo que fue en 2010 y además también es nuestra, porque España es un país bicontinental, también es africano, con lo cual también es nuestro, el continente africano y me acuerdo que hubo un apoyo impresionante en la isla del encanto en Puerto Rico y como deferencia la Real Federación Española de Fútbol hizo un partido, un encuentro en Puerto Rico y se desató la pasión totalmente y a raíz de ahí, presidente, yo me acuerdo que dije que bonito, que bonito, yo sé que es un sueño lo que te voy a decir ahora, qué bonito sería una liga española, eso lo hemos visto en la NBA, lo hemos visto en otras ligas de otros países que, ¿por qué no? Clubes, clubes no de Puerto Rico pudieran jugar en la primera división española y porque es la Champions y un Real Madrid-San Juan o Bayamón o Ponce, ¿verdad? También el fútbol nos uniera, ¿no? Sería, imagínate cifras económicas, cifras turísticas, lo que eso movería, ¿no? Bueno, yo creo, Jaime, has dicho algo interesante porque yo no, con el carácter que tienen los puertorriqueños, o sea, con un pueblo que se ha demostrado fuerte, tenaz, resistente, que ha sido un ejemplo, un ejemplo para todo el mundo hispano, tú imagínate un equipo boricua, o sea, podría ser la bomba, podría reventar la liga española y llegar a lo más alto sin duda ninguna porque ese carácter se manifiesta en todo, lo puedes ver allí cuando vas a Puerto Rico y ves el carácter que le ponen a prácticamente todo, imagínate ese carácter en el fútbol, ¿no? Estoy convencido de que serían, bueno, pues, algo grande, algo grande para el fútbol español, claro que sí. Hombre, y además yo me acuerdo que yo hice un vídeo, estará por ahí en el canal de Reunificaciónista, pasa que tendréis que bucear mucho al principio, sí, creo que está todavía, que lo hice sobre los datos del fútbol, ¿no? Y apostillando eso que te he comentado de ese comentario de que hubiese una unión entre las ligas de soccer allí o fútbol de balompié en definitiva entre la liga española y la liga de esos, o sea, imagínate, yo me acuerdo que sobre 2018, 2019, 2020, estábamos hablando de que la liga de fútbol profesional española movía en torno a los 4.000 millones de euros. O sea, imagínate la revolución o el aliciente económico que podría tener para Puerto Rico un Real Madrid, un FC Barcelona, un Valencia, un Las Palmas, este hermanamiento entre las islas, un, no sé, vamos, un Real Sociedad, un Athletic Club de Bilbao, o sea, jugando aquí y jugando un Real San Juan, un Bayamón aquí de la liga española, o sea, es lo que, y ya no decirte que llegar a Europa, ¿no? El tema del turismo, imagínate, mexicanos, norteamericanos, no sé, brasileños, acudiendo a la isla solo por ver a un Real Madrid, o sea, yo creo que sería un incentivo económico, ¿verdad?, turístico, brutal para la isla, o sea, hay tantas cosas por hacer, ¿no, presidente? Efectivamente, efectivamente, Jaime, eso es una de esas tantas cosas que, mira, algunas queriendo y otras sin querer van saliendo, porque esto de Jeremy, la llegada de Jeremy al Real Madrid, pues nosotros no la hemos buscado, es algo que nos ha caído del cielo, y es una auténtica bendición, un muchacho como este, que parece tan buena persona, tan majo, y que venga ya rodeado de esa expectación, pues nos da un empujón a los que creemos que somos hermanos los de uno y el otro lado de la mar oceana, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas son bienvenidas, y si son de esta calidad, de esta calidad y de esta entidad, pues muchísimo más, claro que sí. Dicho esto, dicho esto, os iba a poner simplemente un pequeño, bueno, aquí en Twitter, ¿no?, lo que ahora se llama X, pues aquí os estoy entregando, obvio, bien, es bonito resaleñarlo. Bueno, presidente, vamos ahí ya a lo que realmente nos ataña.